Cuba no es un archipiélago, es un continente, porque es un pueblo solidario, un pueblo digno, porque somos un pueblo de paz. Y por eso decimos desde Sevilla, la Asociación Tocororo, no al bloqueo, a Cuba se respeta. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.